Y ahora entramos en este tiempo de análisis de la actualidad en el que vamos a pulsar la opinión de nuestros picoteros acerca de los principales temas que nos deja la jornada informativa. Hoy están con nosotros Chano, Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Y Rafael Angulo Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches. Faltan aproximadamente 185 días para el Domingo de Ramos, que procesiona la emblemática cofradía de la Sagrada Cene, nuestro señor Patrocinio. Que abre la Semana Santa de Mérida. Efectivamente, que abre la Semana Santa de Mérida. De hecho, detrás del rey Baltasar va la cruz de guía de la Sagrada Cena. O sea, que prácticamente ya nos ponemos en modo, como quien dice. Y les voy a dar una primicia, que quiero aprovechar este espacio casi nocturno, no casi no, nocturno total, para darse... Y es que ha tenido bien el Papa Francisco nombrarme apóstol de la Ensaladilla Rusa. Y voy a hacer una campaña para promoción. Es un compromiso muy serio con Mérida. La mejor Ensaladilla Rusa que hoy por hoy, de la que yo conozco, no quiero que se ofenda nadie en Mérida, es en el Baltasar. O sea, que ya lo anticipo. Pero Michel Nevado ya va a entrar en competencia, porque creo que es que hay que dar... Y mi propósito es que prácticamente todos los extravecimientos dignos de Mérida tengan Ensaladilla Rusa en un plazo concreto. Los apóstoles nos dedicamos a ser apóstolados. Si eres capaz de fundar una cofradía de la Ensaladilla Rusa, me uniré como hermano. Igual que algunos ilustres también hermanos de la cofradía de la Ensaladilla Rusa de Sevilla, que son muy conocidos. Efectivamente, pues en esa estamos. Yo soy un gran defensor de la Ensaladilla Rusa. A mí también, a mí me encanta. ¿Esto significa que vamos a tener ese acontecimiento pendiente todavía? Aunque sea a base de Ensaladilla Rusa. Quise hacerlo coincidiendo casualmente con las 1.600 picotas. Y el director no se dignó. O sea, que ya no tuve la razón para nada. Yo solo lo hago como un comentario. Yo creo, Chano, que haces bien en repetirlo en cada picota. Un comentario. Sí, porque está ahí dilatándolo en el tiempo a ver si se olvida. El espectador recordará naturalmente que es un compromiso del amigo Rafa y bueno, que lo tenemos. Lo vamos a celebrar con esa Ensaladilla Rusa. Mira qué casualidad. Bueno, es una apuesta perdida que todavía no se ha pagado. Y las apuestas hay que pagarlas. Vamos a otros asuntos. Rápidamente vamos a entrar en materia informativa porque hoy se ha dado a conocer una campaña de reposición del arbolado en la ciudad de Mérida. Estas son de las cosas que parecen pequeñas, pero que no lo son porque son muy importantes para la vida de los ciudadanos. Esta campaña de repoblación de Arboleda se ha pasado en un estudio que se ha hecho a pie de árbol calle a calle para saber exactamente cuál es la salud, nunca mejor dicho, de la arboleda de la ciudad. Saben que hay muchos árboles que han levantado aceras, que se meten en la calzada o en las viviendas donde están situadas. Hay alcorques vacíos, como vemos por ahí, que son un peligro para los viandantes porque te puedes tropezar y caer y lastimar. Hay árboles realmente que en el pasado se plantaron porque eran de un crecimiento rápido, pero que son los más sucios para ponerlos, como las famosas plataneras o los plataneros, que son los árboles más guarros que hay por la cantidad de hojas que dejan y de suciedad que dejan en las eras durante casi todo el año. En fin, todo eso se ha evaluado y se va a hacer un plan de actuación que pretende hacerse cada año y este va a ser el primero de ellos. En principio se va a actuar en Nueva Ciudad y en la barriada de las abadías. Se van a plantar 462 árboles de los que 212 se van a sustituir precisamente para evitar que estos árboles se ensucien más y generen problemas a la ciudadanía y el resto será de nueva plantación. Se va a reponer el acerado que está dañado porque hay raíces que han levantado el acerado. Por ejemplo, aquí tenemos en la calle Octavio Augusto, muy cerquita de la televisión, la acera o inaparca es intransitable porque está totalmente levantado debido a las raíces de esos árboles que han levantado el acerado. Y se van a plantar con variedades de ciruelos japonés, naranjos, almet, que no sé cuáles, sinceramente, o peral chino. Dependiendo de la zona se va a plantar uno u otro. En cualquier caso, media tiene una importante población de naranjos, cosa que es de agradecer porque después en primavera da un perfume en la calle, efectivamente, del azar, que es fantástico. En fin, como decimos, es un contrato que se va a realizar con una empresa para esta reprobación de árboles y decía que toda aquella persona que se ve afectada a nivel particular porque el arbolado se le entra dentro de su domicilio o de su casa, tendrá que avisar para que se produzca esa poda, ese control para que no se vuelva a producir. Yo no sé si tú estás afectado también por esta circunstancia, Rafael. Sí, algo, sí. Pero me parece muy bien que empecemos por Nueva Ciudad de las Abadías. O sea, también es verdad que el centro de Mérida, los alrededores del Teatro Romano, donde casualmente vivo yo, también tendría que ser un objetivo prioritario, dado que el turismo, y como bien dijo Aro ayer, ahora hay turismo que ya no es estacional, sino que viene a lo largo de todo el año, pues también hay que mimarlo. De todas maneras, supongo que muchos picoteros que nos están viendo coincidirán conmigo, que como ciudadano, ¿qué es lo que más me preocupa? La puerta de mi casa, mi calle, mi barriada, y por ende, Mérida, claro, los ETV, los emeritenses de toda la vida, estamos orgullosos de nuestro pueblo y nos gustaría que fuera bien. Yo es curioso porque en la Argentina, en los plataneros, hubo una plaga que ya de por sí malo, pero cuando se infectan, caía al suelo y estaba todo el suelo pringoso y se te pegaba, muy desagradable, y ¿saben? Me quedé pasmado. ¿Saben cómo la hicieron? Echándole fuelo y... Echándole, digo, bueno, esto es un remedio nuevo que yo no conocía en jardinería. Lo cierto es que se cargó la plaga en cinco minutos. Y por último, Chano, es que estamos teniendo muy mala suerte porque la climatología no es que nos ayude, es que nos perjudica seriamente. Y claro, si un árbol no tiene agua y encima no tiene raíces, pasa lo que desgraciadamente estamos viendo aquí. Sí, efectivamente, el otro día, hace nada, un par de días, leía una noticia en Barcelona, la cantidad de centenares de árboles que han perecido, por lo que llaman los técnicos, estrés hídrico, falta de humedad y de agua en la planta, en el árbol, en Barcelona. Y nosotros estamos también en una zona... Fíjate que Barcelona es una ciudad con una humedad importante. Con una humedad importante y tal. Pero imaginarse, por tanto, en el caso de Mérida y buena parte de Extremadura, lo que significan estas temperaturas, las que vivimos ahora en el mes de octubre, y la cantidad o, en fin, la importancia que tiene para el desarrollo de una planta como los árboles en nuestra. Así que yo, volviendo a la noticia que nos resumía Fran, me parece una medida muy adecuada. Me parece también, aunque no soy un experto en botánica ni pretendo serlo, que haya especies que seguramente se adaptarán a estas nuevas condiciones en el ámbito de Mérida y de Extremadura. Hablabais de la falsa platanera, los falsos plataneros, efectivamente son árboles de una sombra extraordinaria, pero que tienen una capacidad, las raíces enormes, de destruir el suelo en el que se plantan y el problema de la suciedad en otoño cuando pierden la hoja. Así que yo aplaudo esta decisión, repito, y estoy seguro que serán especies adaptadas a las necesidades y a las circunstancias del momento. Voy a hablar con Pelín. Sobre todo especies más limpias. Voy a hablar con Pelín y vamos a hacer una empresa para quedarnos con las naranjas, porque a mí me gusta la mermelada de naranja amarga. En Sevilla, por lo visto, venden las naranjas, el ayuntamiento las vende para hacer naranja amarga, no te lo pierdas. Yo creo que los naranjos, como decíamos antes, cuando llega la primavera, en fin, ese olor azahar, y es un árbol que nos pertenece, digamos, y un árbol muy propio también de Andalucía, Extremadura, del levante, evidente, y yo creo que es un árbol amable. Un árbol de un porte discreto, que termina dando sombra, en fin, que nos entorpece, etc. Bueno, en fin, pues ya tenemos el plan de arbolado que era demandado, porque a nivel de calle, esto a nivel de política y de pleno no se suele comentar mucho, pero a nivel de calle sí, sobre todo a nivel de bar, en el Palta Sáenz habla mucho de eso. Pues estas son las cosas cotidianas, es decir, y citáis señeros, establecimientos, que sirven al ocio de los ciudadanos, y también este tipo de cuestiones ayudan a la vida cotidiana de la gente. Una ciudad más amable, unas aceras más transitables, unos árboles más adecuados a las necesidades de la gente, hacen una ciudad más amable. En mi barriada, la anterior corporación, la concejala, que era Mercedes Carmona, que la verdad es que con mi barriada, bueno, y con mi cofradía igual, se portó estupendamente, nos hicieron, arreglaron, llevábamos ahí 30 años, y arreglaron una esquina, ¿ahora qué ocurre? Que, como tuvo la tormenta, pensaron que iba a llover más, y cortaron el agua, y claro, en tres días se ha vuelto a secar todo. ¿Por qué te digo esta consideración, Chano? Porque, igual que en la vida, creo que la perseverancia es una gran virtud, ahora, esto que está muy bien, después el mantenimiento, y el mantenimiento cuesta. Y Mérida tiene, los habitantes que tiene, la jardinería tiene, que, por cierto, el sistema de jardines está privatizado, pero funciona muy bien, son muy buenos profesionales, lo que pasa es que a veces no dan abasto, cuando el año pasado contaban lo que les roban, o sea, tú, pero ¿para qué la gente roba expersores? Es que, de verdad, que a veces uno se queda y tienen que lidiar con estos inconvenientes, pero, insisto, muy bien, muy bien, pero ahora mantén esto, que también es un coste tremendo para el ayuntamiento. Tu intervención me está recordando que el Ayuntamiento de Mérida tiene un centro de empleo y de formación que se llama La Encina y que tiene que ver, justamente, con este tipo de actividades relacionadas con el arbolado, con las plantas, etcétera, también, ¿no? Y ese es un dato muy importante. Y hace una importante labor. Por cierto, en Semana Santa, la decoración verde natural de la Plaza de España la hacen en el Centro Especial de La Encina. Efectivamente, y me consta que del centro de La Encina hay un servicio para el ayuntamiento en rotondas, en calles, en momentos de fiesta, ¿no? Este es otro elemento posible. Efectivamente. Y quería terminar con un comentario lamentablemente negativo. Si hablo de mantenimiento, también hay que hablar de, muchas veces, los comportamientos incívicos, porque muchas veces es lo que te fastidian todo. Yo cuento con pena de, los dos márgenes del Guadiana están magníficos. O sea, tú puedes ir por la zona del polígono hasta el albergue, muy bien, tienen allí los pescadores. Y por la margen derecha puedes ir hasta la estación de Aljucén, Escuela Familiar Agraria, se lo recuerdo, ¿dónde va? Bien, pues hay carteles prohibidos motos, porque son para bici y para ir andando. Pues como te descuides, te llevan por delante. Yo también entiendo que no puede estar la policía local ahí controlando y vigilando, pero apelo a que muchas veces el incibismo te cuesta más que el mantenimiento casichano. Es un problema de conciencia ciudadana, convencido. Bueno, por cierto, ya que habláis del Guadiana, de los márgenes de Guadiana, hoy hemos conocido por la policía, ¿no? Por la Guardia Civil, que han descubierto una plantación de marihuana en una isleta del Guadiana. Han detenido a tres personas de Valverde, de Mérida y de otra localidad. ¿Una isleta? ¿Que iban en barquita o cómo iban a estar en medio? Bueno, bueno, ahí tenemos las imágenes. Míralo, la operación Topetazo, que es como se llama, y se ha llevado, bueno, pues se ha descubierto la marihuana, una plantación de marihuana en la isleta del Guadiana. Y ahí están, aprovechando, ya en cualquier sitio. Es tremendo esto, es tremendo. Madre mía. Y además, claro, estamos hablando de un... Fijaros, de plantas que se han incautado. ¿A todo eso es marihuana? Y que son altísimas. Eso es marihuana todo. Eso es marihuana. De San Pedro y de Valverde de Mérida han sido los tres detenidos. Fijaros cómo se tiene que acceder. Bueno, pues para que veáis cómo la gente hace cualquier cosa para delinquir. Porque esto es delinquir. Bueno, ese es el cuartel agresivo de Mérida, el que ha salido en las imágenes. Pues esto ha sido, como decimos, hoy noticia aquí en la capital extremeña. Vamos a otro asunto, porque el consejero de Economía, de Empleo y de Transformación Digital, Guillermo Santamanía, ha anunciado hoy que ayer se reunió con responsables de Amazon y que estos le trasladaron que, de momento, no van a abrir el centro logístico, que estaba construido en su exterior en el nuevo parque logístico de Badajoz. Queda todavía todo el interior. Tendrían que hacer una inversión importante. Pero, de momento, esta empresa no se cuestiona el abrirlo debido al reajuste de las previsiones de crecimiento en Europa de este gigante del comercio digital, del comercio por Internet. Así que, me temo que la no apertura de este centro logístico vaya a retrasar la implantación de esa plataforma logística de Badajoz. Y lo que yo no sé es si esto, incluso, no hay mal que por bien no venga, puede incluso favorecer a Mérida. Siempre y cuando la azucarera se decida ya a comenzar su desarrollo. Me niego a hablar de la azucarera, Fran. Ya no vuelvo a hablar de esto. ¿Cuántas picotas llevamos? Empezamos y no lo hicimos. Y la verdad es que es una pena para Extremadura lo de Amazon. Acordaros que fue una batalla que perdió Mérida, que la plataforma logística se hiciera en Mérida. Que estratégicamente, hombre, es verdad que Badajoz está más cerca de Portugal y en ese sentido creo que eso primó más. Pero bueno, a mí me fastidió cuando la plataforma se fue para Badajoz. Y ahora, lo que sí no deja de sorprenderme, supongo que ustedes, amigos que nos ven y nos oyen, la rapidez con la que Amazon te envía cosas. Yo pedía un libro un lunes y el martes estaba en casa. Y yo decía, bueno, ¿de dónde traen el libro? O sea, que ya me sorprendía esa rapidez. No hacía falta que estuviera en Badajoz el centro logístico. Pero por lo visto, uno de los argumentos que dan es que no tienen volumen suficiente para poner en marcha ese centro logístico. Y otro tremendo que han hecho en Asturias también, que necesitan más volumen, más movimiento. Ha bajado el comercio por internet. Cuando he dicho, mal que por mí no venga, no es porque me alegra ni mucho menos cualquier desarrollo que no se realice. Me parece lamentable para la ciudad y espero que esto, para la ciudad, no para Extremadura. Y eso espero que no se repita en otros grandes proyectos ya anunciados. Pero sí digo por Mérida porque había empresas logísticas que estaban dudando entre ir a Badajoz o estar en Mérida por el cruce de caminos que es la capital extremeña. Y a lo mejor en ese sentido, al no abrir y esperar todavía un tiempo, posiblemente Mérida se pueda beneficiar de que esas empresas auxiliares de logística se puedan instalar aquí. Ahora, Chano, tenemos un malgace. No sé quién nos ha mirado los extremeños. Es decir, empresas que podían ser punteras, es decir, esto, la azucarera, lo del litio, que también me parecía una reivindicación justa, ¿me entiendes? Es como, me recuerda cuando la central nuclear de Almaraz, el dato, ¿te acuerdas? Que un verano suministró el 70% de energía a toda España durante unos momentos concretos. Y después, pues está en Extremadura, que repercuta en Extremadura, no te lleves la red social a Bilbao o a Madrid. Que ya son muchas cosas que dices, es que, aparte, no sé si es que somos poco reivindicativos, que encima tenemos mala suerte. Bueno, se trata de una empresa multinacional. Que se ha gastado un pastón. Que ha hecho una planta, macro planta, como se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, esta empresa multinacional ha decidido, en fin, así es la noticia que ya está en los medios de comunicación, y tras la información del consejero de Economía, que va a retardar, a retrasar, la puesta en funcionamiento de la actividad de esa planta. Bueno, pueden ser razones de tipo económico, ¿no? Y de tipo de la producción de la empresa. Pero esto lo que me viene también es el capital, dicho en términos generales, los recursos, en fin, las multinacionales, no tienen alma, Rafa. No, no. No tienen corazón. Tienen intereses. Tienen cuenta de resultados de intereses. Tiene bueno. Y entonces, aquí es donde estamos frente a la cruda realidad, Rafa. No solo en Extremadura, sino en España en su conjunto, en Europa y en el mundo, ¿no? Donde lo que prima, repito, es la cuenta de resultados. No vienen a hacernos un favor, Rafa. Vienen a, justamente, a aumentar sus expectativas de ganancia, legítimas, por supuesto. Pero, muchas veces, frustrando las expectativas de los gobiernos, el gobierno anterior de la Junta de Extremadura, el gobierno de Guillermo Fernández Vara, hizo todo lo habido y por haber para facilitar la implantación de una iniciativa de estas características en la región. No se puede decir que no, ¿vale? Me consta también que desde el PP apoyaron una iniciativa en el ámbito local, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos la cruda realidad. Es decir, una empresa dice, no, la cuenta de resultados me indica que no debo empezar y vamos a esperar a otro momento. Eso también depende de un contexto totalmente internacional. Estamos hablando de una multinacional que en marzo despidió a 9.000 personas en todo el mundo. Y se sumó al despido de otros 18.000 que había hecho anteriormente. Aún así, es el 2% de su plantilla en todo el mundo que asciende a un millón y medio de trabajadores. Madre. Nada más y nada menos. Pero que obedece, efectivamente, a criterios de la cuenta de explotación de la propia compañía. Por eso... Yo supongo que una vez hecho, tarde o temprano abrirá, evidentemente. Tarde más o tarde menos. Parece que es la lógica. Pero por eso esta situación me lleva, si me permite, Fran, también a pensar que en Extremadura debemos apoyar este tipo de iniciativas, sí, por supuesto. Pero también pensar en iniciativas que tengan más que ver con el desarrollo de la propia región, dentro de la propia región. Tenemos iniciativas en el plano industrial, como sé que se están haciendo, industrias transformadoras de nuestros productos agrarios, por ejemplo. El apoyo a la pequeña y mediana empresa. Me parece, por tanto, que la llegada de estas iniciativas siempre es aplaudible. Pero yo creo que tenemos que poner también el énfasis en, repito, iniciativas de tipo extremeño y relacionadas con el desarrollo de nuestros productos, etc. Me estoy quedando palmao. Estoy viendo las imágenes que nos estás poniendo y es inaudito. Nos queda palmao, totalmente. Sí, sí, sí. Es tremendo. O sea, el nivel de tecnificación, de automatización que llevan estos almacenes. Y no chocan nunca. Almacenes son robots, efectivamente, son robots que se iban a implantar aquí, en Badajoz, en el centro logístico de Badajoz. Así. Es un centro logístico de Amazon, que es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, es una maravilla, pero también, ojo, toda esa automatización es a costa de empleo también. Naturalmente. Es así. Naturalmente. Es verdad que sería imposible, con el factor humano, hacer esto que están haciendo a la velocidad que va. Bueno, en cualquier caso, a ver en qué queda eso. No es malo recordar a la promotora de la azucarera que diga si va a avanzar o no va a avanzar en el proyecto, o al menos que dé ya unas fechas concretas, porque hasta ahora las anunciadas ninguna se ha cumplido. Llegamos así ya seis o siete años esperándola. También otra iniciativa que me consta, en fin, me consta perfectamente, que recibió el apoyo de la Junta de Extremadura, un apoyo cerrado, por supuesto, del Ayuntamiento de la Localidad, con todos los problemas que se suscitaron acerca de las licencias, etcétera, ¿no? Y otra iniciativa de otra multinacional que también está pendiente de la evolución del mercado, del mercado del azúcar en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, no sé si con alguna ingenuidad, pero me parece que deberíamos poner el énfasis también, de un modo especial, en iniciativas de menor tamaño, de menor tamaño, pero que tienen que ver con el desarrollo real que se puede plantear en nuestra región, en diversos campos. La Extremadura vive de sus micropymes y pymes, hay que seguir apoyándolas. Hay una diferencia enorme entre Amazon y la azucarera, enorme. Amazon no le ha pedido subvenciones a nadie, no le ha dicho yo me monto y yo lo hago, Amazon la ha hecho, después de esto la ha paralizado. La azucarera, desde el minuto uno, recalíficame, dame una línea especial de financiación, lo cual sorprende mucho porque la azucarera, la presidenta de la azucarera, pertenece a una de las familias más ricas, es decir, estamos hablando de gente de Oriente Medio que ya tiene de sobra y dice, bueno, ¿y qué necesidad tiene de ir? Porque una empresa media, como tú has dicho, sí que necesitas que la apoyes, que la incentives, pero tú qué necesidad tienes de ir racaneando y ahora paralizo porque no me dan la línea de crédito, pero si no, teóricamente, mira Amazon, Amazon a nadie le ha dicho nada, lo han llevado y bumba, y ahí están. Y esto, desde el primer momento, esto olía fatal, esto tiene un tufo que el paso del tiempo nos está demostrando que, desde luego, aquí hay gato escondido, seguro. O sea, que, hombre, ya me dirías tú, pero si yo tenía pelo cuando empezamos a hablar en la picota de este asunto. Además del mercado, Rafa, además del mercado, además del mercado. Vale, pero ¿no te sorprende que esta gente, todas las compares de... no estamos... línea de financiación. Si tú quieres hacer... sí, vale, y tienes derecho a pedirlas, yo eso no lo cuestiono. Pero bueno, aquí esto huele mal, Chano, esto huele mal. Y conforme pasa el tiempo, peor. Pero se han ido solventando todos los problemas y ahora mismo yo creo que no tiene ningún tipo de traba, es decir, empezando por los trámites de impacto medioambiental de la Junta de Extremadura, que por favor, si se ha trabajado de manera urgente en su tramitación, siguiendo por el recorrido, perdón, por los terrenos que se les ha reservado, no solo los que necesita la fábrica, sino mucho más para las empresas hostiliares, siguiendo por las bonificaciones de las tasas e impuestos municipales del Ayuntamiento de Mérida, continuando por el tema de una solución al alto coste de la electricidad, que también se le han dado ya, y por último, la financiación. Puente de plata. 120 millones de euros que le han puesto el Estado, es decir, puente de plata totalmente, más. Y ojo, y un momento en el que el precio de azúcar ha subido, es decir, tiene toda la coyuntura a favor. Los promotores, el que no lo hagan, no sabemos por qué todavía, sinceramente, algo debe haber. Yo me acuerdo cuando Antonio Vélez se subía por las paredes, es que mírate cómo le facilitan, que si el medio ambiente, que si también es indignado por la serie de cesiones que se estaban teniendo con los propietarios de la azucarera, y ahí estamos, que seguimos hablando, mira que me había jurado una hora de la azucarera, pues aquí estoy. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cuestión que genera indudablemente debate. Ya ayer, el rey Felipe VI encargó la formación de, bueno, no encargó la formación, encargó la investidura, el debate de investidura a Pedro Sánchez, que se ha de someter al mismo, y en esta tesitura, comparación de los medios, señalando que va a hacer o quiere, o se pretende hacer un acto de generosidad, dijo textualmente, quiero remitirme a lo que dijo, al independentismo catalán, aunque ha obviado hablar de la palabra amnistía. Sí ha dejado claro su rechazo a un referéndum de autodeterminación, como reclaman Esquerra Republicana y Junts. Pero, bueno, ya está la pelota en el tejado de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que hoy mismo ha comenzado las negociaciones con Sumar y con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz aspira a obtener el mismo apoyo que obtuvo para la designación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que son 178 votos. ¿Cómo lo veis, Chano? Bueno, ahora comienza. Recuerdo que me parece que en la anterior picota hablábamos de la investidura del señor Alfejo, Doña Alfejo, ahora efectivamente corresponde a la investidura del señor Sánchez. Y ahora es cuando las fuerzas políticas tienen que empezar el proceso de negociación, de planteamientos, de búsqueda de los apoyos, hasta los 178 diputados, al menos, por encima de los 176, y, bueno, vamos a verlo. A mi juicio estamos muy al principio del proceso. Hay hasta finales de noviembre para culminar el proceso de investidura. Y, por lo tanto, quedan... Bueno, la intención, en principio, de Pedro Sánchez era incluso hacerlo o llegar a la investidura antes del juramento de la princesa, que se dice el 31 de octubre. Sea lo que sea, digamos, desde el punto de vista reglamentario, constitucional, queda hasta el mes de noviembre, finales, para que Pedro Sánchez pueda... El 17 de noviembre, creo recordar. El 20 y tanto, en fin, de noviembre, para que Pedro Sánchez pueda recibir el apoyo que corresponde. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que Pedro Sánchez, en nombre del Partido Socialista, de la fuerza que representa, tiene que negociar, repito, los apoyos. Y ahora veremos. Y ahora veremos, ahora veremos qué tipo de apoyos son. Sé que en la opinión pública y en la publicada, en los medios de comunicación, se habla de la amnistía, se habla de tal y cual. Yo quiero decirle a los telespectadores que no me considero tan, voy a emplear un término, en fin, no me considero tan soberbio como para poder decir en este instante si amnistía sí o amnistía no. No, yo no tengo la capacitación jurídica, la experiencia en ese ámbito, el conocimiento de las leyes. No conozco un solo texto del proyecto de la amnistía, ni uno, creo que no. No está escrito, no está redactado. Y haríamos bien en esperar en qué término se produce. Termino diciendo, haríamos bien en esperar, repito, intuimos, buena parte de los telespectadores, muchos españoles, en Extremadura y fuera, intuyen que se trata de una exigencia de una parte del independentismo, de algunos partidos que exigen a cambio de su voto una ley de amnistía. Lo veremos. Lo veremos cuando se vaya a producir. Insisto, no hay un solo texto todavía. Hay la voluntad de llegar a acuerdos para facilitar la convivencia en el marco territorial de España, para facilitar el acuerdo de la investidura, para facilitar una legislatura de cuatro años con los apoyos presupuestarios correspondientes, es decir, para que haya una estabilidad en el gobierno de España. ¿A costa de qué hecha, no? Este es... ¿A costa de qué hecha, no? Esto será la pregunta. Dímelo, dímelo, porque yo estoy preocupado por eso. No, no, a costa de la Constitución, no. A costa de la Constitución, no. Esa es mi opinión personal, pero también la política. Hay un límite infranqueable que es la Constitución. Y termino por donde comenzaba, pero yo no me siento capacitado, y yo creo que, como yo, muchos miles de españoles, no podemos hacer un acto de soberbia y decir, esto es anticonstitucional, esto es constitucional, cuidado que tenemos un tribunal arbitral, el tribunal constitucional. Ya más que arbitral es arbitrario, conociendo al presidente del Constitución. Termino diciendo también, hay una frase, termino, del presidente Azaña, presidente del gobierno en la República y presidente de la República, que decía lo siguiente. Si los españoles hablaran de lo que saben, se produciría un enorme silencio en toda España que nos permitiría pensar con mayor tranquilidad. Efectivamente, y no existiríamos nosotros los opinadores, que hablamos muchas veces. Yo entiendo que estés incómodo con esta situación, Chano, y te has puesto en un limbo beatífico. Es que no hablo porque no soy jurista. O sea, es que, si estábamos así, estas picotas a veces sobraban, porque, en fin, uno intenta informarse y el bar, honestamente... No, pero tú tienes, Rafa, tienes ya el texto de la... Yo no lo tengo, pero espera, Juan Carlos Rodríguez Ibarra no lo tiene, Felipe González no lo tiene, Alfonso Guerra no lo tiene, y sí que están opinando. Porque, hombre, yo no creo que Guillermo Fernández Vara, a quien en estas picotas sabe que siempre le hemos tratado con mucho respeto, esté pasando un buen momento. Porque si Juan Carlos Rodríguez Ibarra era tu padre político, a ver qué dices tú ahora, desde la vicepresidenta del Senado, de lo que tu padre político está diciendo hoy mismo, esta mañana, ha hablado en la COPE Juan Carlos Rodríguez Ibarra y, desde luego, como siempre, no tiene pelos en la lengua. Mira, creer lo que dice Pedro Sánchez, eso es fe, y no la que yo tengo en Nuestra Señora del Patrocinio, que, por cierto, es muy grande. Eso es tener fe, porque simplemente él con decir, no, yo no miento, yo es que he cambiado de opinión, solucionado. Segundo, que está ahora enreando con la amnistía, pues cambian la palabra, lo que un picotero ilustre, el señor Domingo Hidalgo, llama la prostitución del lenguaje. En vez de dar la amnistía, vamos a llamarle ley del punto final, o vamos a llamarle otra cosa. Y tercero, que sí que creo que ahí, vamos, creo que él va a contracorriente, eres tú y eres de los pocos de España que va a contracorriente. Esto ya está hecho, Chano. Si no de que en Sevilla, en La Rinconada, el sábado pasado, Pedro Sánchez, el mentiroso, dijera que vamos a tener un gobierno progresista cuatro años, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a decir que ya está hecho. Es que lo tienen hecho. ¿Cómo lo van a disimular, los de la amnistía? Porque a lo mejor ahora dicen, no, pero hemos parado el referéndum. Hombre, menos mal que es para el referéndum. Es que, porque los que tienen que ceder son también los otros, el tal Puigdemont. Es decir, me parece, pero insisto, hombre, que Pedro Sánchez ha cambiado de opinión, tira de enmeroteca. Pero si es que te hartas de ver cosas de este hombre. Es decir, entonces, mira... No hay un solo país de Europa que tenga un gobierno de coalición e incluso teniendo gobiernos que no cambie una propuesta electoral determinada. No hay ningún solo país de Europa que tenga en el gobierno partidos antisistema, como hemos tenido en Podemos. No hay ni uno gobierno de Europa que sea gobierno gracias al pacto de asesinos. Ni uno, ni uno. No hay ni uno, ya no. Rafa, repito. Cuando tú gobiernas una coalición y tú dices, es que usted no lo tenía en el programa. En la historia reciente de España y de Europa ha habido propuestas de gobierno que no figuraban, por ejemplo, en los programas electorales. Pienso en Alemania. Las coaliciones de la socialdemocracia con el Partido de los Verdes. La coalición de la derecha alemana con la socialdemocracia, en otros momentos, hace que elementos de tu programa, que no estaban en tu programa, digo, tengan que aparecer. Porque el socio también pedirá. Entonces, me estoy refiriendo a... En una coyuntura de estas características, Rafa, acabamos de ver una investidura fallida en España. En democracia... Una investidura fallida. Democrática. Una investidura democrática. Evidente. Donde se han ganado o no, por decir, ¿cómo que fallida? Evidente. Fallida, digo. Bueno, porque el resultado es... Claro, normal. Es fallida, es decir. Que el partido que ha ganado las elecciones no va a ganar. No logra formar gobierno. Pero ha ganado las elecciones. Pero no logra formar gobierno. Y ahora, un partido que es el segundo, está legitimado, acaba de hacerlo el rey, es decir, el jefe de Estado, de acuerdo con la Constitución, para formar gobierno. Bueno, y le vamos a negar la posibilidad, Rafa, de que busque los apoyos necesarios para ello. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Feijóo sería presidente del gobierno sencillamente con llegar a un acuerdo con los catalanes. En nombre de quién, Rafa, el límite es la Constitución. El límite es la Constitución. Por eso, yo he empezado diciendo, Rafa, ¿conoces el proyecto de ley de la amnistía? Yo no lo conozco. No, no, tú no. Eres el único, porque todos están opinando y gente muy conspicua. Es decir, mira, ¿cómo será lo del sanchismo? Si tú me preguntas, Rafa, oye, ¿a ti te parece que ahora tengamos la posibilidad de negociar? Yo diría, me gustaría que hubiera un gobierno del PSOE sin necesidad del apoyo de los independentistas. Ese es, esa sería mi aspiración. Pues mira, Chano. ¿Y cómo se logra, Rafa? No es posible. Entonces, ¿qué vamos? De nuevo a elecciones en el mes de enero, en el mes de febrero, cuando correspondan. Volvemos a someter al país en la coyuntura en la que estamos, económica, social, etc. Lo mejor es aceptar a Esquerra Republicana y a Bildu, lo mejor. Pero mira, el papelón del otro día, de Rafael Lemus, que me pareció verle con los pantalones bajados, diciendo que sí, que sí a todo. Pero no es sí, Rafa, es, insisto, paso a paso, Feijóo ha fracasado, tiene derecho... Si ganando las elecciones es un fracaso para ti, yo ya no sé lo siguiente que es. No, ha fracasado porque, Rafa, porque no ha formado gobierno. ¿Lo sabemos? No ha formado gobierno porque no ha querido pactar con los que ha pactado ya Sánchez. Mira qué sencillo. No ha formado gobierno. Me parece una cosa dignísima lo que ha hecho Feijóo. No ha formado gobierno. Bueno, por cierto, ahora que estamos viendo a Alberto Núñez Feijóo, hoy en una entrevista radiofónica ha admitido por primera vez que le penalizó en las elecciones sus pactos con Vox en la campaña que el Partido Socialista hizo en airear los pactos autonómicos de PP y Vox. Rafa dice, si Feijóo hubiera formado gobierno, si hubiera querido con los independentistas. No. Teniendo a Vox al lado, no forma gobierno con los independentistas. No ya porque no les concedan. Es porque estando Vox, que son 33 diputados, que hay que sumar a la mayoría de Núñez Feijóo, no hubiera gobierno del centro derecha o de la derecha en España. Entonces, termino, Rafa. Es dentro de la política española, cumpliendo la Constitución, no es legítimo que otro candidato pretenda, procure, busque el apoyo para formar la Constitución. Al coste ese, no. Sí. Al coste ese, ni niñita, vamos. El coste es el límite en la Constitución. Pero tú te fías. Ah, bueno, si te fías de Pedro Sánchez ya me callo. Yo me fío de la ley de mi país y me fío de la soberanía popular que está en el Parlamento de España, donde hay 350 diputados y diputadas que nos representan a todos los estadounidenses. Escucha, los de Vox, es curioso, qué malos son los de Vox, hay que ver los herederos de mil asesinatos. Mira el equivalente a Vox en Italia, ¿sabes cuál es? Meloni. Mira cómo está Italia, cómo están gobernando y cómo sube, y cómo lo sacan más de distancia, es inaudito. Es verdad, tiene razón, que ha calado el miedo. Esa es una campaña buenísima, con todos los medios afines, que prácticamente son todos. Los españoles se equivocan cuando votan, Rafa, se equivocan cuando votan. No, eso yo no lo he dicho, ¿eh? Yo eso no lo he dicho. Pero mira, es que hablamos del sanchismo, ¿sabes quién dice que es un proyecto personal, que eso no responde al socialismo, etcétera? No, no, no es el ABC o la razón. Lo ha escrito Juan Luis Ebrían en El País, tú que él es El País. Entonces, es decir, que debe estar muy extendida la idea de que de este tío mejor no te fíes y de que esto, por desgracia, está hecho. Y que va a conducir a España, nos está conduciendo. Oye, a mí me parece un desastre. Casi prefiero que haya otras elecciones. Casi prefiero que haya otras elecciones. ¿Qué quieres que te diga? En cualquier caso, ¿quién nos iba a decir en esta picota que en el pasado mes de abril, ¿quién nos iba a decir en el pasado mes de abril, que Guillermo Fernández Vara no iba a gobernar la Junta de Extremadura y que Alberto Núñez Fajó no iba a gobernar en España? ¿Quién nos iba a decir esto? Eso es. En fin. En fin, nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su entusiasmo en los temas que proponemos aquí para debatir sobre los asuntos de actualidad. Gracias a Chano. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Por cierto, Romanitos empieza el lunes, ¿no? Romanitos. Romanitos el jamón. Romanitos empieza el lunes y nos reanudamos. La verdad es que malos tiempos para la lírica con Romanitos, porque el otro día nos dieron un baño patético. Y voy a hacer una apelación a Marquitos Hefferman, que os reaccionas, hermanos, o volvemos a los malos tiempos. Este año en el Mérida lo estamos pasando mal. Sí. A ver si con el comienzo de Romanitos el lunes cambia la cosa. A ver si es verdad. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana regresamos a una nueva edición del Picota, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Estamos, como siempre, tanto en la TDT como en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisionestermilla.com. Hasta entonces, buenas noches y sean felices. Marquitos Hefferman Música 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 Gracias por ver el video.